la palabra de hombre en español www.gozoypaz.mx en inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom 132 el día de hoy voy a dar nada más un breve, un brevísimo tema estamos en la fiesta de Shavuot ahí me va a esperar tantito la orquesta bendito es el nombre de Yahweh porque hoy es Shavuot y estamos contentos acabamos de leer el Salmo 67 y vamos otra vez a abrir nuestra Tanaj en ese bello Salmo el Salmo 67 el eterno Yahweh se exalta cuando hay debilidad ¿es así? ¿está escrito? porque si fuera con nuestras fuerzas entonces el hombre se confía en que por sus fuerzas se secha la obra ahora pongan mucha atención a veces mando a un hermano algún saquén ahora ya no me hacen tanto esas preguntas pero anteriormente sí y me decían Roy estoy enfermo ¿cómo voy a ir a orar por una persona? le digo ¿qué? ¿lo vas a sanar tú? ¿lo vas a sanar Yahshua? ¿lo vas a sanar Yahshua? entonces ¿a ti qué te interesa? tú estás enfermo pero tú vas a imponer las manos y el eterno hará su obra ¿sí me entienden? ahora bueno si yo estoy un poco ronco y así como que me siento un poco un poco mal a ustedes ustedes no se preocupen el que te va a dar del roja no es el doctor Palacios es Yahshua Hamashiach aleluya se entiende bien entonces él se exalta donde hay debilidad ahora si no entonces nos confiaríamos en nuestras fuerzas amados Sahin Shaul recibió un aguijón para que no se sobre exaltase o sea él mismo no se enorgulleciese ¿de acuerdo? ¿amen? eso es muy importante el eterno es perfecto él hace las cosas perfectas Salmo 67 Elohim tenga rajem de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros a ver todos ¿amen? ahora aquí está la bendición arónica ¿la bendición qué? entonces fíjate muy bien Elohim tenga rajem que tenga rajem de nosotros por la tribulación por todo lo que sea de venir etcétera que tenga rajem de nosotros y nos y nos que nos bendiga a eso hemos venido a este Shabbatón haga resplandecer su rostro sobre nosotros es que si su rostro resplandece sobre nosotros entonces esa es luz total luz total por eso Moshe cuando bajó del monte hasta lastimaba su rostro y se tuvo que poner un velo ¿si recuerdan eso? porque eso es así es la Shejina es lo que se va a derramar y ya se está derramando desde ayer el Ruajacodes y hoy para que sea conocido en la tierra tu camino el 2 en todas las naciones tu Hatzalah eso te toca a ti que para que sea conocido el nombre del Abba Kadoch lleves la Torah hasta los confines de la tierra con tarjetas con discos con videos con libros de la Keguila etcétera 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 exalten los pueblos o Elohim todos los pueblos te exalten a ver todos el 3 amén y nos alegramos alegres y goces de las naciones porque Elohim juzgará a los pueblos con equidad porque él es justo y pastoreará las naciones en la tierra eso va a ser en el milenio te exalten los pueblos o Elohim todos los pueblos te exalten la tierra va a dar su fruto nos bendecirá Elohim él nos ha bendecido en sobremanera el Elohim nuestro bendíganos Elohim y témano todos los términos de la tierra ahora aquí el salmista lo que está haciendo es que invita al pueblo anótenle sus apuntes a exaltar a Elohim por sus juicios el salmista está invitando al pueblo a que se exalte por sus juicios de acuerdo y dentro de poco decía yo voy a hablar sobre la ira que la ira no es un defecto en Elohim es un atributo aleluya ahora si nosotros entonces exaltamos a Elohim por sus juicios justos si nosotros exaltamos a Elohim por sus juicios justos así se disfruta de su generosidad anótalo es muy importante que lo anotes eso estos temas ya están en internet pero no nos cae nada malo una repasada entonces se disfruta de su generosidad porque estamos exaltándolo porque él es bueno y él es justo entonces disfrutamos su generosidad tú tienes para comer disfrutas de la generosidad de Yahweh tienes para vestir disfrutas de la generosidad de Yahweh si estamos enfermos nos sana y nos pone más fuertes Amén el verso 1 y el verso 2 dice la rajamim de Elohim y es usando la bendición arónica de número 6 número 6 verso 24 al 26 ahora cuando dice la frase haga resplandecer su rostro sobre nosotros cuando dice anotenlo amados cuando dice haga resplandecer su rostro sobre nosotros ya lo anotaron ya lo anotaron todos a ver díganme que anotaron le danlo a una sola voz Amén Amén se refiere al favor inmerecido es que ni tú ni yo merecemos nada la gente piensa que se lo merece todo ahora recibimos el favor de Elohim inmerecido y una cosa muy importante amados Sahin anótenlo y la aprobación de Yahweh él nos aprueba entonces dice si estás bien hijo o hija y puedes ir aún mejor ahora el verso 4 en adelante miren anótenlo porque les va a servir amados yo sé que hay muchos nuevecitos hoy conectados y aquí también el propósito de esta oración porque es una tefilá el propósito de la oración de nosotros cada día es que su plan de salvación sea conocido en la tierra el propósito de esta oración es que su plan de salvación sea conocido en toda la tierra y eso es lo que hemos venido haciendo en esta congregación y todas las congregaciones que han nacido a través de esta bendito Yahshua Mashiach por eso oramos así limpia nuestro territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal y que podamos llevar tu bendita Torah a todo el mundo a todos los continentes a todos los países a todas las capitales a todas las provincias a todos los rincones de la tierra a todas las islas hasta la más pequeña es así como oramos todos los días estamos cumpliendo entonces esta mitzvá que es el propósito es que se conozca su plan de salvación ahora anoten esto hay que exaltarle con alegría porque de igual manera él te va a juzgar entonces hay gente que no exalta con alegría por cualquier gripita ya se está chiqueando así decimos aquí en México se apachurra no puedo levantar mis manos no puedo cantar me duele la cabeza no, no, no nos llena de su ruaje jacodes y podemos hacer eso y más amén entonces exaltarle con alegría siempre ahora en los últimos versos de los últimos pasujín de este salmo 67 el salmista llama a exaltar a Elohim por el fruto de la tierra por el fruto de la tierra entonces nos está llamando el jacodes el señor que inspiró los salmos nos está llamando a que exaltemos dando gracias por el fruto de la tierra ahora véanme tantito ahora imagínate que te estás comiendo una manzana ya le diste hasta dejaste los dientes miren a ver si o no hueles la manzana ahorita ya hablamos sobre la mente se acuerdan no es el tema hoy ahora nada más no te digo que te comas una mandarina nada más quítale la cáscara a la mandarina y la estás oliendo ahorita el eterno es bueno el eterno es muy bueno el eterno merece exaltación bendito ya bendito es Yahshua de Yahweh el salmista nos invita a reconocer las bendiciones de Yahweh ahora alguien que que reconoce las bendiciones de Yahweh, número uno teme a Yahweh teme, número dos le obedece y número tres le exalta es un salmo precioso ahí tienes la explicación del salmo por eso dice que el ojín te bendiga y te guarde te agarraje sobre nosotros, que haga resplandecer su rostro sobre ti que todos los pueblos le exalten, que su plan de salvación sea conocido en toda la en toda la tierra que exalten las naciones que el eterno va a dar fruto de la tierra y nos está diciendo el salmista que si nosotros reconocemos las bendiciones del eterno hay que temerle hay que obedecerle y hay que exaltarle por eso termina el salmo la tierra dará su fruto nos bendecirá el ojín el ojín nuestro él nos bendice ahorita tú recordaste a qué huele y a qué sabe una manzana y una mandarina nada más la cáscara y es que cuando se abre la cáscara de la mandarina salen cantidad de gotitas microscópicas por eso olemos aleluya ahora fíjense fíjense muy bien nos bendecirá el ojín el ojín nuestro y luego es el verso 7 el ojín bendíganos el ojín y temanlo 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 o sea obedezcanlo todos los términos de la tierra la gente come una manzana una mandarina muchísimas frutas etcétera etcétera pero la gente no le teme al eterno ellos adoran al diablo y no saben que el diablo es mentiroso él no pudo crear ni siquiera un piojo en las plagas de Egipto pero el eterno es creador de todo la creación y la ciencia ahí tiene las dos series en la página gozo y paz ahora este salmo nos está diciendo que el ojín te bendiga y te guarde y haga restrepancer su rostro sobre ti porque es una bendición que el eterno dijo a Moshe que dijera a Aarón Aarón perdón que todos los levitas debemos de hacer de dar al pueblo eso es lo que tú vas a recibir hoy aleluya aleluya ahora vamos por favor a hebreos abran su tanac por favor en hebreos capítulo 6 la doctrina de la imposición de manos no es una doctrina del roe palacios es una doctrina de los shaleahim porque es una doctrina de yashua en efesios 4 11 él levantó apóstoles profetas etc entonces cuando tengan hebreos 6 verso 2 pero anoten la cita y ya después les doy un tema más amplio sobre la imposición de manos quien tiene hebreos 6 12 6 2 de la doctrina de los tevilot de la imposición de manos subraya de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si el ojín en verdad lo permite por eso decía yo es ratashem Yahweh si el nombre bendito de Yahweh lo permite se impondré las manos y aquí estamos y a pesar de ronquera y todo aquí estamos aleluya a lo mejor algún hermano trae algún pequeño dolor a algo pero aquí estás bendito es de Yahshua a ver todos lean el verso 2 amén aleluya ahora vamos a primera de Timoteo primera de Timoteo 4 verso 14 primera de Timoteo 4 verso 14 cuando lo tengan me dicen es muy importante que tengan las citas para que tú sepas que es lo que vamos a hacer el día de hoy amén si tiene primera de Timoteo 4 verso 14 no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los akenim entonces le está diciendo a Timoteo que no descuide el don que hay en él que le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos no de otra cosa sino de los akenim de la gente creyente en Yahshua y que tiene todos los pactos ahora vamos por favor a segunda de Timoteo anoten la cita 1.6 segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 aleluya aleluya segunda de Timoteo 1.6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos de que está hablando aquí Shaul Shaul sabía un verdadero creyente debe de saber y si no lo sabes vamos a ir aprendiendo todos cómo se manejan los dones para qué sirven qué es un shaliá qué es un apóstol qué es un profeta qué es un evangelista no son de los que salen en televisión con corbata y incircuncisos de domingo diciendo habla el apóstol no sé qué no esos no son apóstoles todo tiene que ver con la Torah entonces aquí está hablando Shaul no está hablando orgullosamente él sabía que era un shaliá vamos es que cada quien sabe para qué fue llamado hay algunos que se hacen y entonces fingen demencia para no hacer nada entonces lógico para qué fuimos llamados cada una para qué fui yo llamado bueno si yo fui llamado para anunciar la palabra etcétera el eterno se fijó en mí por su inmensa raje me apartó etcétera etcétera pues no sé para qué me habló no sé para qué me habló no sé no no miren una cosa es ser orgulloso otra cosa es fingir demencia y otra cosa es hablar con la verdad aleluya entonces ahora muchos piensan que la imposición de manos es del Brijadashá sí lo estamos viendo que es del Brijadashá sí pero desde antes Moshe tuvo que reponer las manos a Arón a Josué para que Arón fuera del sumo Coen y a Josué y a Josúa para que él siguiera llevando a los hijos de Israel la imposición de manos significa una delegación un delego del poder no es un delego en cuanto voy a explicarlo a ver para que se entienda pongan atención amados porque esto nos va a abrir más el concepto de lo que vamos a hacer el día de hoy llamado Sahin a través de internet cuando un hermano en esta congregación un aj va a entrar a un ministerio yo hago una cartita si va a entrar al ministerio de los maestros de escuela yo hago una carta una cartita a la hermana la Jod que está encargada de la escuelita a Jod va a entrar este hermano y mi firma y ya esa cartita tiene poder aunque no sea hecha computadora haya sido hecha con letra de médico que no se entiende lleva poder y el hermano se presenta con esa carta así le hemos hecho también para Jalel y llega vengo de parte del Rue Palacios y entonces la Jod ve la carta dice si muy bien bienvenido y se integra y lleva poder un papel cuanto más lo espiritual aleluya entonces de esa forma el hermano tiene eso ahora la delegación del poder lo voy a transmitir después en otro tema porque es muy largo en cuanto a todo lo espiritual pero ahorita yo les voy a imponer las manos a distancia no de por favor les pido que no dejes que nadie te imponga las manos hagamos lo que el Eterno me dijo nos dijo como me lo di a entender y se acabó nos evitamos problemas allá por favor en internet nadie te va a imponer manos yo voy a orar y el Eterno va a hacer su obra no estoy desconfiando de tu Roem de tu anciano del encargado de las obras no no inclusive los mismos Roem van a hacer así sus manos para recibir del Raja Codis a distancia entonces una delegación del poder ahora ese poder o sea de lo que el Eterno me da entonces se delega no estoy presumiendo Shaul lo dijo no no aviva lo que tú has recibido por la imposición de mis manos no es orgullo aquí no se maneja el lucro el dinero no se maneja la palabra para ganar dinero no se maneja eso hermanos entonces si una cartita lleva poder cuanto más la palabra profética en el nombre bendito de Yahshua Mashiach cierren todos Utanach por favor cierren todos Utanach bendito eres Yahshua Mashiach o Yahweh Sebaot toda Gavaba porque tú eres bueno y tu Raja eres para siempre ahora allá a la distancia aquí después va a ser para la Kejila local ustedes estén sesentaditos a la distancia allá todos listos las mujeres lógico con su cabeza cubierta y su vestimenta con recato eso ya lo sabe Sahot todos los varones con recato también y su talid gadol o en el caso de tu nene su kipa su talid son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de todos mis amados Sahim y mis amadas Sahayot Abba yo haré la tefilá pero tú repartes como tú quieres y eso lo leímos en el día de ayer Abba para que nadie se jacte de nada Abba Abba por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo sujeto a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera levanten sus manos allá todos en internet dales mucho fuego de tu bendito Abba dales a ellos dales a ellas de tu bendito yo te lo pido Abba llénalos del fuego de tu bendito ahora no aplaudan ahora todos los amados Sahim que están allá no lo dudes no nos no nos manejamos por emociones tú recibiste en el nombre bendito de Yahshua Mashiach ahora tú vas a decir ahora ¿qué voy a hacer Roe? Aleluya ¿ahora qué voy a hacer? tú despuesito te vas a ir dando cuenta vas a empezar con sueños aquí varios hermanos tienen sueños muy proféticos específicos sueños visiones revelaciones etcétera lo primero que pedimos te acuerdas sabiduría no lo dije hoy pero ya lo habíamos estudiado la sabiduría es discernir lo bueno de lo malo es que con la sabiduría aprendemos Torah y la sabemos aplicar si sirven los dones de sanidad claro y el hacer milagros etcétera sí pero lo más importante es discernir lo bueno de lo malo no te aflijas de que no estuvimos cerca para el eterno no es nada imposible recibiste de Ruach a Kodes y exaltamos a la Bacadosh amén be'omén a la Bacadosh amén